Abimelec Rivas Quintero, con 19 años de experiencia en el fútbol, es uno de los nuevos refuerzos que llegará al Cortuloa a la gloria. El jugador experimentado de 34 años de edad llega para complementar la selección tulueña. No solamente yo, sino lo que se llama Cortuloa, tanto de hincha, periodista, jugadores. Creo que hemos empezado un buen camino, hemos empezado una buena pretemporada, esperar de que de la mano de Mayer y de nosotros, de la junta directiva, podamos el día a día complementarlo con trabajo, con positivismo, de que las cosas se pueden hacer, y esperar de que el 15 de enero podamos abrazarnos todos. Rivas, con gran pasión por el fútbol, llega para darlo todo por la camiseta tulueña. Es mi entrega, es las ganas de querer hacer todo, no dar pelota por perdida. Creo que mi mayor virtud en el fútbol siempre ha sido recuperar y entregar bien. El volante de marca había hecho parte del Cortuloa en el 2013, y este año regresa a casa con el mismo corazón. Siempre es motivante llegar a un equipo de la B o de la A, si es de la A, motivación para quedar campeón, si es de la A, para ascender. Entonces creo que ahora mismo cada uno de nosotros, no simplemente yo, sino los compañeros también que estamos portando el granito de arena para ascender. Esperemos de que, como lo digo siempre, porque el objetivo de nosotros y lo que tenemos en mente es ascender.